Hola, bienvenidos de nuevo a LODOC, el espacio que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, de temas de interés. Y hoy en especial elegimos uno perfecto para los jóvenes y optar por esta opción en su carrera profesional. Les recuerdo en las redes sociales para participar, numeral a LODOC, arroba, telemedellín y correo electrónico. Esta convocatoria para el servicio militar que por primera vez, digamos, se hace en nuestro país. Cerca de 550 mujeres. Cuéntanos cómo fue este día y este proceso. Bueno, la Policía Nacional todavía en considerar permitirnos a nosotros las mujeres que prestaramos servicio militar de manera completamente voluntaria. Primero se hizo un plan piloto que se desarrolló el año pasado en Bogotá donde incorporaron 250 mujeres y actualmente se encuentran prestando servicio militar. Este plan piloto tuvo una muy buena acogida allá en la ciudad de Bogotá. Entonces la policía dijo, listo, ya tuvimos este plan piloto durante seis meses, nos ha ido muy bien, la acogida ha sido excelente, las labores que están desarrollando las mujeres dentro de la Policía Nacional al prestar su servicio militar ha sido pues extraordinario, maravilloso. Vamos a darle la oportunidad a las mujeres de las otras ciudades del país. Entonces estuvieron a bien considerar elegir Medellín como una de las ciudades beneficiadas. Entonces las mujeres de aquí de Medellín pueden prestar su servicio militar completamente voluntario con la Policía Nacional. Qué maravilla. Y también esta invitación fue para el Uramante Oqueño, ¿no? Claro que sí. De aquí de toda la región de Antioquía fueron las dos ciudades seleccionadas, los dos municipios, Medellín y Urabá. Bueno, no les he recordado la línea telefónica que está habilitada para que ustedes participen y nos hagan todas esas preguntas, esas inquietudes con respecto a este tema que es bien interesante. Puede ser una muy buena oportunidad para sus hijos, para sus jóvenes. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta. Así que anímense a participar y a llamar a LODOC. Bueno, capitán, sigamos hablando de este proceso. Una vez entonces clasifican estas mujeres cuántos cupos son los habilitados, para participar y tengo entendido que entonces se extendió la convocatoria precisamente por lo bien que les fue. Claro que sí. En un primer momento se habló de que iban a otorgar ciento cincuenta cupos para las mujeres forzadas en su servicio militar aquí en la ciudad de Medellín. Pero el día que realizamos la primera convocatoria, tuvimos una acogida muy grande. Nos llegaron más de quinientas ochenta jóvenes interesadas en prestar su servicio. Entonces, al ver cómo esa acogida, mi general Jorge Eliezer Camacho tomó la decisión de aumentar el cupo. Entonces, ya no solamente vamos a seleccionar ciento cincuenta niñas jovencitas, sino ya la selección van a ser doscientas acá para la ciudad de Medellín. En Urabá se van a seleccionar veinte. Bueno, quedan descartadas entonces muchas. De esas quinientas, cincuenta que se presentaron, pues estamos hablando de que por lo menos trescientas o un poquito más quedan por fuera. ¿Cuáles son esos factores determinantes que hacen que clasifiquen? Porque muchas pueden cumplir con esos requisitos básicos que ahorita los vamos a explicar uno a uno. Pero ¿qué es definitivamente lo que las hace pasar ese examen? Bueno, las que las hacen pasar el examen es que tienen que superar pues un proceso de incorporación, el cual es completamente gratis. El proceso de incorporación consta de unas valoraciones, que es la valoración médica, valoración odontológica, valoración psicológica que se divide en dos partes, que es prueba psicotécnica y entrevista con un psicólogo, y un estudio de seguridad que se le realiza al aspirante. Entonces, pues puede que el aspirante tenga alguna situación médica que no le permita prestar su servicio militar, entonces se va a quedar en la valoración médica. Lo mismo en la valoración odontológica. Puede tener alguna situación odontológica que no le permita prestar su servicio militar, entonces no va a poder ser seleccionada. Y así en cada una de las valoraciones. Pero quiero hacer un paréntesis en esa valoración médica, porque tengo entendido que es incluso más flexible que como lo es para los hombres. Entonces, digamos que ¿cuáles podrían ser unas limitantes para la mujer? Por decir algo, la vista sigue siendo un obstáculo. Sí, claro, la vista sigue siendo un obstáculo. La persona mínimo debe de ver 20, 30. Fuera de eso, no tener algún tipo de enfermedad, pues hay niñas que de pronto llegan, no, es que toda la vida hemos sufrido de asma, es que tengo un arritma cardíaca, es que de pronto tengo alguna situación, alguna enfermedad que me impide desarrollar mi servicio militar, o que me impide de pronto desarrollar una vida, o que me va a impedir hacer un ejercicio físico, o de pronto me limita, porque de todos modos cuando uno entra a esa institución tiene que tener en cuenta los diferentes servicios en los cuales tiene que estar, que son de pronto más de 12 horas paradas, o que de pronto tiene que asistir a un evento donde demanda pues como una actividad física, entonces de pronto algún tipo de situación o patología que tiene le va a impedir desarrollar pues su actividad de policía y no va a poder prestar su servicio militar con la Policía Nacional. Más que todo lo hacemos no por el hecho de que ingrese la policía, sino por el hecho de la propia salud de la persona, de que de pronto prestando su servicio militar, a raíz como de esa patología que ya venía, de pronto la desarrolle más fuerte, cuando ya se encuentre prestando su servicio. Claro que sí, puede suceder. Y entonces se puede enfermar, entonces afecta la salud de esa persona. Bueno, vamos a recibir a esta hora la inquietud de un televidente, Verónica Ochoa, que nos escribió en nuestro correo electrónico alodoc.tlmedellín.tv. Buenas tardes. Hola, si yo presto servicio militar, ¿me sirve para un nuevo empleo? Muchas gracias. Verónica nos pregunta que si ya presta su servicio militar para un futuro, ¿esto le puede servir para un nuevo empleo? Claro que sí, en dos aspectos. En el primero, que el tiempo que dura la prestación del servicio militar por ley, está que ese tiempo se le dé conmutar a sus cesantías y tiempo de pensión, ya sea que ella elija entrar a una de las instituciones de la fuerza pública o ya tenga algún otro tipo de empleo. Y segundo, pues la Policía Nacional, hemos encontrado como muy buena aceptación por parte de las alcaldías, por parte del Metro de Medellín, con este tema del servicio militar de las mujeres. Entonces, por ahí, pues les tenemos unas pequeñas sorpresas con unos convenios que se van a realizar donde les van a abrir las puertas a las mujeres de temas de vinculación. Pero ya son temas que están como sobre la mesa y sé que se vienen muy buenas noticias para este primer contingente de mujeres que presten su servicio militar con la Policía Nacional. Bueno, este servicio obligatorio, perdón, voluntario. Es voluntario para las mujeres. De voluntario para mujeres. ¿Sí tiene esa obligatoriedad de que sea un año? Sí, claro que sí. Así que cómo se establece para los hombres. Tocas la aclaración y por eso siempre que las niñas, las jóvenes se acercan a nosotros y pues nos dicen yo quiero prestar mi servicio militar con la Policía Nacional. Primero nosotros les damos una charla. En esa charla les damos a conocer, igualmente para los hombres que quieran prestar su servicio militar con la Policía Nacional, le damos a conocer cuánto dura, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios, cuáles son las actividades que van a entrar a realizar después de que termine de prestar su servicio militar, qué pasa. Y dentro de eso les explicamos, esto no es un empleo donde yo voy tres meses, dos meses, no me gustó, entonces simplemente el día de mañana no vuelvo. No, aquí obligatoriamente ellas tienen que estar conscientes que tienen que durar los 12 meses, porque si usted no vuelve, esto es hasta para una captura por evasión del servicio. Entonces ya ahí en la hoja de vida para toda la vida le queda como cuando uno tiene antecedentes. Es delicado este primer entonces, es de mucho compromiso. Sí, es de mucho compromiso, es que verdaderamente ellas lo piensen, lo averigüen con sus padres de familia o con aquellas personas que las apoyan, porque los 12 meses tienen que estar. Incluso cómo se maneja el tema de visitas, de restricciones, bueno, ¿qué le parece si lo hablamos luego de repasar estos requisitos? ¿Usted me va corrigiendo o me va aportando más a cada uno de estos ítems? El primer requisito obviamente es ser colombiano. Sí. Eso es obligatorio. Es obligatorio. ¿Mayor de edad hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad y al momento de ingresar al servicio militar o lo que determina la ley? Sí, las deben de ser mayores de edad. Estos requisitos aplican tanto para las mujeres como para los hombres que quieran prestar servicio militar con la Policía Nacional. Entonces, al momento de ingresar a prestar su servicio militar, ya tienen que tener los 18 años cumplidos y hasta 23 años, 363 días. Entonces, por ejemplo, entro a prestar mi servicio militar el 1 de mayo, pero el 2 de mayo cumplo los 24. Puedes ingresar. Es que cumplo ahorita el 30, el 30 de abril cumplo los 24. No puedes ingresar. Entonces, toca tener muy hecha claridad con eso. Ah, bueno, muy bien. Soltero y sin hijos. Esos son los requisitos de atención mujeres. Sí, deben de ser solteras y no tener hijos ni hijas. Porque muchas confunden porque llegan y dicen, no, es que yo tengo una hija. No, no pueden ni niño ni niña, no pueden tener hijos. Bueno, esa soltería, ¿pudo haber estado casado? Claro que sí. ¿Pudo haber tenido alguna relación? Sí, que al momento de presentarse y durante el tiempo que dure la prestación de su servicio militar, deben de permanecer bajo solteros. Está bien. No haber sido condenado a penas privativas de la libertad. Sí, señora, no pueden tener antecedentes. Ni penales. Ni contravencionales, ni de policía, no pueden tener ningún tipo de antecedentes. Bueno, acreditar el respectivo título de bachiller. ¿Esto también es un requisito, digamos que indispensable? es completamente obligatorio. Para las mujeres, que quieran prestar servicio militar, deben de ser bachilleres. Y para los hombres, sí pueden ser bachilleres o no bachilleres. Que mínimo sepan leer y escribir, pero es para los hombres. Para las mujeres, sí es indispensable ser bachilleres. Bueno, ya lo comentamos hace unos minutos. No tener antecedentes disciplinarios, ni fiscales. No estar en curso, en intagaciones o investigaciones en materia penal, disciplinario o fiscal. Puede que ya no tenga la ascensión, pero incluso estar en investigación. Sí, que de pronto están en transcurso, que de pronto no me han exonerado, o que de pronto yo sé que voy a salir sin ningún tipo de antecedente, o que me van a exonerar. No se puede. Tiene que estar la investigación completamente cerrada. Y en este caso, no haber tenido ningún tipo de sanción. Y finalmente, no tener multa pendiente, derivada de la imposición de una medida correctiva en el ámbito de los comportamientos, contrarios a la convivencia, de conformidad a lo estipulado en la ley 1801 de 2016. Estamos hablando de comparendos que tengan que ver con el Código de Convivencia. Con el Código Nacional de Policía. No pueden tener ningún tipo de comparendo. O si de pronto lo llegaron a tener, pues haberlo cancelado. Y también tengo entendido que comparendos en materia de tránsito, de multas. Sí, también. No pueden tener algún tipo de comparendo. O me pueden llevar el acuerdo de pago. O a mí me cuentan el por qué de pronto tienen este tipo de situación. Pero respecto a los comparendos de tránsito. Muy bien, está claro. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos, mujeres, para que se animen a participar? Aunque ya lo hicieron muchas. Más de 500 llegaron a esta primera convocatoria de la Policía Nacional. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Y les seguimos contando más. Estás viendo a Lodoc. Regresamos a Lodoc. Hoy estamos hablando de servicio militar voluntario para mujeres. Precisamente, estuvimos indagando el día de la convocatoria y acompañando esta jornada para preguntarles a ellas, a las mujeres de nuestra ciudad y otros municipios que también llegaron a participar, que las animan. ¿Por qué quieren ser parte de este proyecto? Y esto nos contestaron. La primera convocatoria para el servicio militar femenino en Medellín tuvo acogida. Al menos 550 mujeres llegaron con papeles en mano a la Escuela de Policía Carlos Holguín, con la convicción de ser parte de la institución. Tener entre 18 y 23 años, ser solteras, sin hijos y sin antecedentes, son algunos de los requisitos exigidos para quienes aguardan la ilusión de incorporarse y servir voluntariamente. Me pareció una excelente idea, porque sí, me parecía muy maluco que solamente los hombres tuvieran la manera de adquirir eso. Pero me encanta mucho que eso ya pueda ser así, porque yo siempre estaba esperando por eso. Eso ayuda mucho al crecimiento de uno y el poder prestar un servicio a ti, al país y sobre todo a la familia. Aileen Orlas tiene 18 años, vive en Manrique y asegura que desde que se graduó en 2018 ha pretendido ingresar a la policía. Su sueño es ser cadete y ve la convocatoria como la oportunidad para lograrlo. La he pensado todo este mes, el mes pasado y este mes, y ayer yo decía, no, qué más yo haciendo en mi casa. Y mi abuela me miraba con esos ojos de, voy a llorar, no mía, no se vaya, y yo no, yo me quiero ir porque quiero ser policía. Algunas llegaron en compañía de quienes apoyan la ilusión. Excelente para mí porque mi hija quiere ser policía. Y pues no habíamos tenido la oportunidad como tal de que ella hiciera esto porque como que había un costo. Entonces para nosotros en este momento fue lo mejor. Pues yo creo que es una oportunidad que le dan a todas estas niñas en mano para salir adelante. No solamente como por salir de una, sino como un servicio, hermano, que le prestan a la comunidad. La inscripción tendrá pruebas y exámenes médicos. Tras las valoraciones, 150 mujeres serán elegidas. Las tareas que van a realizar son las mismas que realiza un joven que presta su servicio militar en la Policía Nacional como auxiliar de policía, bachiller. Ellas las están esperando para ser parte de la Policía Metro, para ser parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, para ser parte de la Policía Ambiental. Quienes ingresen este año tendrán beneficios como los servicios médicos de la policía, podrán movilizarse gratis en el metro, recibir una bonificación mensual. Diferentes caras, diferentes perfiles de mujeres que están ansiosas por participar de este proyecto de la policía. Capitán, ¿cuál precisamente era, digamos, una de esas motivaciones al ustedes entrevistar a cada una de ellas? ¿Por qué acudían? ¿Por qué tenían reales intenciones de participar? ¿De pronto por desempleo, de pronto por curiosidad? ¿Qué fue lo que más vieron? Bueno, pues la verdad, a mí me dejó súper sorprendida porque ese día la fue impresionante. Pues la citamos a las ocho de la mañana, llegamos como desde las seis y media, y yo sí veía como un poquito como yo era con la asesora, bueno, ¿será que se iban a tener acogida, que no la van a tener? Y pues la verdad, superó todas mis expectativas. Como ya cuando se les da como esa charla y todo, yo les veía que la gran mayoría era con esa cara de emoción, como de alegría. Y al indagar, pues muchas veces me decían, yo le agradezco a la policía que nos esté brindando de esta oportunidad, que nosotros siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué los hombres sí pueden y nosotras no? La policía, como siempre, la vanguardia, abriéndonos las puertas a nosotras las mujeres, diciendo y empoderándonos de que también podemos salir a desarrollar las mismas actividades que desarrolla un hombre. Entonces, muchas de ellas, como todo, algunas lo hacían por vivir la experiencia, por saber que es portar un uniforme durante 12 meses, otras decían, esto me va a servir a mí para darme cuenta si verdaderamente me proyecto dentro de la institución o si de pronto no es dentro de mis expectativas. Entonces, así no hago una inversión mayor cuando ya decido de pronto pertenecer a la institución, que ya sí tiene un costo de un proceso de selección e incorporación, de pagar una escuela de formación. Otras lo hacían porque decían, no, yo la verdad es que siempre mi sueño ha sido como por lo menos portar el uniforme durante 12 meses. Hay otras que sí nos manifestaban, la verdad está muy difícil conseguir empleo y considero que es una muy buena oportunidad, que le puede abrir muchísimo las puertas a nosotras, las mujeres, y pues como les venía contándose, que se vienen muy buenas noticias para esas niñas que prestan servicio militar con la Policía Nacional. Claro que sí, es una buena oportunidad, sin duda. Ya vamos a hablar en unos minuticos de la remuneración. Vamos a contestar a Carolina Ramírez, esta llamada desde La Floresta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Carolina, muchas gracias por esa intervención. ¿Qué pasa entonces con las otras ciudades? ¿También va a haber convocatoria para ellas? Claro que sí, hay muchas de las ciudades que se abrió la convocatoria, Cali también la convocatoria se abrió. Ellos pueden ingresar a la página www.policía.gov. En la partecita derecha de la página van a encontrar un link que dice incorporación. Ahí van a hacer clic y van a buscar y ahí aparece servicio militar para mujeres y ahí aparecen las ciudades en las cuales se realizó la convocatoria. Hasta donde tengo conocimiento, Cali también realizó la convocatoria. Bueno, pero una pregunta, capitán. Por ejemplo, ya vive en Medellín, es de Cali, pero vive en Medellín. ¿Podría, digamos, ser parte de la convocatoria nuestra? Claro que sí, obvio, se puede presentar. Lo importante que es, cualquier mujer, independientemente de la parte del país que sea, se puede presentar a la convocatoria. Lo único que sí debe tener como requisito indispensable es tener dónde vivir en la ciudad de Medellín durante esos 12 meses. ¿Por qué? Porque ellas van a estar desarranchadas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ellas no van a pernotar, no van a dormir dentro de las instalaciones policiales. Ellas van a llegar a cierta hora, prestan su servicio y a cierta hora se retiran a dormir a sus casas. Entonces, toca tener muy claro eso y muy presente que es obvio, pueden venir, presentarse en la ciudad de Medellín, pero deben de tener dónde vivir. Y yo siempre les digo, una cosa es como cuando uno va y visita a un familiar o algunos días, y otra cosa ya es más diferente, uno saber que va a estar un año con ellos. Entonces, tienen que ser muy conscientes, hablar con la realidad y verdaderamente colocar como en una balanza y decir, sí, sí tengo dónde vivir durante esos 12 meses o definitivamente, pues, creo que todavía no tengo esa oportunidad. Hablemos ahora sí de la remuneración, porque para muchas mujeres esta es una oportunidad para trabajar. ¿De qué monto estamos hablando y cómo se les paga? ¿Y cómo es este proceso? Bueno, se les da durante los 12 meses, cada mes se les paga una bonificación mensual. La bonificación mensual, estamos hablando aproximadamente de 600 mil pesos. ¿Pero por qué? Porque durante ese tiempo también la policía les brinda. Y es completamente, pues, tienen derecho. Que es todos los uniformes, toda la indumentaria. Fuera de eso, pues, como le habíamos dicho, dentro de los beneficios, cuando tengan el uniforme puesto, el metro es completamente gratuito. Entonces, es una bonificación que ella les va a quedar. Es como para aspectos ya personales. Y cuando terminen de prestar su servicio militar, les pagan un salario mínimo legal vigente sin descuentos. ¿Qué tipo de servicio es el que van a prestar precisamente estas mujeres? Bueno, nosotros estamos muy contentas porque ellas nos van a prestar el servicio. Uno de los más importantes es que nos van a estar acompañando en el metro de Medellín, con todo esto de la cultura metro, con todo esto de la sensibilización para el buen uso de nuestro queridísimo metro. También van a estar en todos los apoyos de convivencia de seguridad ciudadana. Algunas alcaldías están interesadas en qué hacer convenios para que ellas nos apoyen en los temas de convivencia de seguridad ciudadana. También van a estar en policía de infancia y adolescencia, en policía de turismo. Lo que van a realizar es más son temas de seguridad y convivencia ciudadana. Qué bien. Y luego de terminar este proceso, digamos inicial de los 12 meses, si quisieran quedarse y comenzar una carrera profesional, ¿pueden hacerlo? ¿Y este tiempo sería válido? Claro que sí. ¿Sería más fácil? Muchas de ellas, y nos sucede con los jóvenes que prestan servicio militar, cuando terminan de prestar su servicio, dicen, yo quiero continuar dentro de la institución. Ellas también lo van a poder realizar. Lo que va a suceder es que van a tener muchos beneficios, porque los 12 meses que duró la prestación de su servicio militar va a ser conmutado para su tiempo de pensión. Fuera de eso, por haber prestado servicio militar, tienen derecho al 30% de descuento del valor de la matrícula de las escuelas de formación de la Policía Nacional. Y es obvio que le vamos a dar mayor importancia a todos esos jóvenes que, a todas esas jovencitas que prestaron su servicio militar y que durante este tiempo ellas demostraron que tenían la vocación y demostraron un buen comportamiento. Bueno, pues Valentina Herrera a esta hora se comunica con Alodoc desde Manrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quisiera saber cuándo vuelven a haber convocatorias para este año. Gracias, Valentina. Gracias. Bueno, para las mujeres esa es la única convocatoria que tenemos para este año. Estamos ya pendientes del mando institucional, pues ellos que van a ordenar, si vuelven y la abren este año o si se va a hacer cada año. Como esta es la primera que vamos a realizar, entonces vamos a ver cuál es el comportamiento que se va a desarrollar, vamos a ver cómo nos va, porque pues también es como primera vez que se implementa aquí en la ciudad de Medellín. Y pues si yo sé que vas a tener muy buena acogida y vas a tener muy buenos resultados. Entonces esperemos ya que la Policía Nacional pues tome la decisión de si la va a implementar anual, trimestral, semestral, ya eso ya depende del mando institucional. Bueno, capitán, vamos nuevamente a hacer unos mensajes en Alodoc. Ya regresamos para seguir hablando de esta estrategia de la Policía de Servicio Militar Voluntario para Mujeres. Ya volvemos. Volvemos a Alodoc, estamos hablando de Servicio Militar para Mujeres y a esta hora recibimos la llamada de María Eugenia Saldarriega desde El Poblado. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera como participar en el programa y para felicitarlos por el programa y preguntarles por qué razón el... Muchas gracias, buenas tardes. A dar mis felicitaciones por este programa tan bueno. Y les quiero preguntar por qué razón dicen que las mujeres deben tener bachillerato y los hombres leer y escribir. Eso no es para estar muy preparados para esta institución. Gracias por la pregunta, María Eugenia. Bueno, los hombres pueden ingresar a hacer el servicio militar, ¿cierto? Sin ese requisito del certificado de bachiller, pero las mujeres sí. Pero las mujeres sí la entienden. Lo que pasa es que el servicio militar con la policía se puede explicar así, se divide como en dos tipos de servicio militar. Hablemos del caso de los hombres. Los hombres pueden ser bachilleres y no bachilleres. Entonces, cuando son bachilleres solamente prestan 12 meses y cuando no son bachilleres los prestan 18 meses. Cuando son bachilleres la policía les da la oportunidad que lo presten directamente en la ciudad en la cual residen. Y cuando no son bachilleres les toca prestarlo en cualquier parte del país. Y lo que hace son seguridad de instalaciones. Entonces, en estos momentos la policía solamente tiene abierta la convocatoria para las mujeres bachilleres. ¿Por qué? Porque como ella solamente se tiene previsto que lo presten 12 meses y que sea directamente aquí en la ciudad de Medellín, entonces, pues por eso es que solamente para esta convocatoria la exigencia es ser bachiller. Esperemos ya que a futuro como se nos están abriendo las oportunidades de las puertas ya se tomará la decisión si también le damos la oportunidad a aquellas mujeres que todavía no son bachilleras o que por algún motivo o circunstancia no lo pudieron terminar. Bueno, Capitán, pues nos queda ya pocos minutos. Hagamos una invitación para las mujeres pues que quieran animarse. Igual, pues ya la convocatoria tuvo la acogida que esperaban. Sin embargo, como lo hemos hablado, va a ser reiterativa esta invitación. Entonces, adelante. Bueno, de todas formas todavía tenemos las inscripciones abiertas. Las estamos invitando a que se acerquen a nuestras instalaciones en la escuela Carlos Holguín que quedan ahí arribita de la estación Acevedo del metro. Entonces, esto, para que vayan de lunes a viernes a las siete y media de la mañana las esperamos. Lo único que tienen que llevar es fotocopia de la cédula al 150 y fotocopia del acto del diploma de bachiller. Hasta el 28 de septiembre las estamos esperando para que se inscriban. Bueno, y queda un minutico. Vamos a contestarle a Lucrecia de Guita. Buenas tardes y vamos a contestarle rápido adelante con la inquietud. Aló, buenas tardes. Yo quiero saber si soy una persona discapacitada. ¿Puedo acceder también pues como a la inscripción o definitivamente no? No, la verdad es que no. Por lo que yo he explicado como al principio del programa. No es que lo hagamos en el hecho de que la policía tiene discriminación. No, porque para nosotros como policía nacional todas las personas somos completamente iguales. Lo hacemos en el hecho más es por cuidar la salud de la persona. Porque pues ellas van a realizar, por ejemplo, tienen que realizar ciertas actividades que de pronto no sé qué tipo de discapacidad tenga la persona y de pronto no la va a poder desarrollar. Pero es más por su tema de salud. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Gracias por esta invitación. Felicitaciones por esta estrategia. Anímense. Nos vemos mañana en Aladoc con otro tema a las 5 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!